El único programa de música electrónica. El único programa de música. 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 El único programa de música electrónica. El único programa de música. 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 El único programa. El único programa de música. El único programa. 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 Gracias por ver el video. 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 Para gozar, para bailar, candela, mamá. Para gozar, para bailar, candela, mamá. Candela, 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 candela. Castela, cintura, candela, cabera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz Quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar sin que decir No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ve Dispárame, dispárame No necesitaré 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we had The love we shared This is what we're waiting for ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Biosfera! 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 ¡Suscríbete! 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 La milagrosfera Piospira Obviamente él va a hablar ¿Qué es esto sobre ruedas? ¿Quieres repetirlo? Yo estoy ahora Dije que no hay ruedas para ti y yo No hay ruedas Tudiósfera, Radio Tudiósfera El único programa Y música electrónica Es la verdad Tudiósfera, Radio Tudiósfera El único programa Y música electrónica Es la verdad Tudiósfera, Radio Tudiósfera Tudiósfera, Radio Tudiósfera Tudiósfera, Radio Tudiósfera Tudiósfera, Radio Tudiósfera El único programa Y música electrónica Es la verdad Tudiósfera, Radio Tudiósfera Tudiósfera, Radio Tudiósfera